¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal. Supongo que todos estaréis notando algo raro y es que me he cambiado de cámara y estoy súper feliz porque esta cámara tiene autofoco, es decir, me estará siguiendo el movimiento y no sabéis lo que necesitaba esto. Antes yo grababa con una cámara de fotos y como bien dice el nombre es una cámara de fotos, no es una cámara de vídeo. Será de veces que he tenido que repetir una y otra vez el mismo vídeo porque quizás se acababa la batería y la cámara se apagaba, yo no me daba cuenta y vengo a hablar y luego cuando lo pasaba al ordenador, ¡sorpresa! No había ningún vídeo grabado. O luego quizás lo pasaba al ordenador y lo veía todo súper quemado y me daba vergüenza subir algo así. Así que estoy muy feliz de tener esta nueva cámara porque me va a facilitar bastante la vida. Aún estoy un poco innovando con qué plano voy a utilizar porque aquí se ve la puerta y la verdad es que no me entusiasma demasiado, pero bueno, para empezar a probar la cámara y tal, yo creo que para hoy ya está bien. Pero bueno, no estáis en este vídeo para hablar sobre mi nueva cámara, estáis aquí porque es octubre, eso significa Spooky Season y estamos en el segundo vídeo de la Spooky Season en este canal. Hoy, como es de esperar, vamos a hablar de literatura de terror, pero también de películas de terror, todo junto, porque como bien habéis leído en el título, este vídeo trata de si te gustó este libro, te gustará esta película. Yo no sé a vosotros, pero cuando yo acabo un libro que me ha gustado mucho, intento buscar esas sensaciones, es algo, otra cosa que me proporcione eso mismo que ese libro me ha hecho sentir. Y por ello tengo una extraña obsesión que es todo el rato estoy relacionando libros con películas o películas con libros. Así que he pensado que esta es una muy buena idea para atraer al canal. La verdad es que no he escogido las típicas novelas como El exorcista, La maldición de Hill House, entonces quizás no os sirve la premisa de si has leído este libro, te gustará esta película, porque quizás no habéis leído este libro o directamente no lo conocíais. Pero bueno, ya lo he hecho un poco a posta, porque así conoceréis nuevas lecturas y también conoceréis nuevas películas, el pack completo. Pero bueno, Nerea, ya te estás enrollando, así que aquí se acaba esta introducción y quedaos aquí porque este vídeo yo creo que va a ser muy interesante. La primera novela de la que vamos a estar hablando es Confesiones de Kanae Minato. Esta novela empieza con un deleitante discurso de una profesora hacia su clase y este discurso se tornará aún más interesante cuando empiece a hablar de la muerte de su hija, cuya muerte ha sucedido en la piscina de ese mismo instituto. Lo peor está solo por llegar, porque esta profesora dirá que esta muerte no ha sido un accidente, su hija no ha muerto ahogada por un accidente, ha sido asesinada. Y estos asesinos, que son dos asesinos, están allí presentes, son dos alumnos de esa clase. Esta novela es inevitable no compararla con la película Tenemos que hablar de Kevin, de Lain Ramsey. En esta película se nos presentará una pareja que decidirá dar el paso y tener su primer hijo. Error. Porque ese hijo les cambiará la vida de una forma abrumadora y no en el buen sentido. No es ningún secreto que este niño llamado Kevin será un psicópata. Y veremos a esta madre hacer lo posible para criar de una forma correcta a su hijo. Bueno, yo creo que es bastante obvia la relación entre estas dos obras. Al final estamos hablando de niños psicópatas y vemos cómo se relacionan con su entorno y cómo acaban en tragedias. Recomendadísima, confesiones y tenemos que hablar de Kevin, que de hecho tenemos que hablar de Kevin artísticamente. Es... El siguiente libro del que quiero hablar no es un libro, es un autor. Y es que estoy hablando del grandísimo Lovecraft. Yo creo que todo el mundo que haya leído algo de Lovecraft ya sabe cuál es su estilo. Y es que Lovecraft es el padre del terror cósmico, es el padre de ese terror a lo desconocido, ese algo que es tan grande y es tan peligroso que escapa a nuestro entender simplemente para protegernos, para no volvernos locos. Para relacionar la narrativa de Lovecraft con la película The Lighthouse, es decir, el falo del gran Robert Eagers, mi director favorito. De hecho aquí está mi pequeño altar hacia Robert Eagers, ahí está su primera película La Bruja y este es un póster de The Lighthouse, del faro, y nada de eso. En esta película se nos presenta a dos fareros que estarán perdidos en una isla de Nueva Inglaterra, creo que era en un faro completamente aislado de todo. Esta película es una maravilla, es una obra de arte, una de las mejores que he visto nunca, su fotografía, su ambientación, su música y sus actuaciones, madre mía, las actuaciones de Robert Pattinson y William Dafoe, es que se comen la pantalla. Esta película tiene influencias de Lovecraft por razones obvias, y es que veremos como estos dos personajes tienen un descenso a la locura, ya sea por el aislamiento o por algo más. Veremos tentáculos y habrá una figurita que será el detonante de que uno de ellos se vuelva completamente loco. Y es prácticamente lo que pasa en todos los relatos de Lovecraft, hay algún personaje que ve algo que no debería ver o se topa con algo, con algún objeto que se obsesiona y se vuelve completamente majara. El siguiente libro del que quiero hablar es La casa al final de Needless Street de Catriona Ward. Aquí seguiremos la historia de una niña que desapareció hace unos años, de su hermana que aún sigue buscándola y que ha seguido unas pistas que le han llevado a una casa decrépita donde vive un hombre, un hombre un tanto sospechoso y aislado del mundo y de la sociedad. Que esa casa tan tétrica y esta novela esconden unos secretos que es imposible imaginarnos. Quiero relacionar esta novela con la película Barbarian de Zach Krieger. En esta película seguiremos a una chica que viaja a Detroit para pasar la noche allí ya que tiene una entrevista de trabajo a la mañana siguiente. Pero su sorpresa será cuando llega a su Airbnb y verá a un chico que ya está allí hospedado y este le dirá que él también ha reservado ese Airbnb para pasar la noche. Estas dos obras se pueden relacionar porque ambas tienen unos secretos espeluznantes dentro de ese apartamento. El apartamento actúa como un personaje más en el sentido de que nos sorprende de una manera que, vamos, que dudo que alguien se lo pueda imaginar nunca. Y también cabe destacar que el argumento tanto de la novela como de la película tiene unos giros que son tremendos. La siguiente novela de la que quiero hablar es El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas de Darío Vilas. La novela seguimos a Marquitos, un hombre ya retirado que vive del cuidado de su huerto y de la venta de los huevos de sus gallinas por el pueblo. Pero las voces del pasado y los fantasmas que le acechan le convencerán para que vuelva al trabajo. Pero es que su trabajo es ser un despiadado y brutal asesino. He hablado innumerables veces de Darío Vilas, es uno de mis autores favoritos y además es un amor de persona. Hola Darío, si me estás viendo por aquí. Y quiero relacionar el hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas con Chainet de Jennifer Lynch, que sí, es la hermana del aclamado director David Lynch. Seguro que todo el mundo habrá escuchado hablar de Twin Peaks. Esta película trata de un hombre que está aprovechando su trabajo como taxista para raptar a personas, más concretamente a mujeres, porque para él son todo el mal que existe en el mundo. Pero su vida cambiará cuando rapte a otra mujer, pero que ésta irá acompañada de su hijo pequeño. No quiero decir nada más de esta película, pero puedo decir que ambas obras son... Bueno, me recuerdan muchísimo sobre todo por el tipo de personaje que tenemos. Un psicópata que tiene aspecto de ogro, de hombre, que mata y asesina de una manera súper sádica y súper brutal. Además tienen esa adversión hacia las mujeres por unos traumas del pasado que se nos explica y que hacen que entiendas en cierta forma por qué son los monstruos que son ahora. También ambas obras obviamente se pueden relacionar por las imágenes que nos muestran tan brutales, tan desagradables y tan perturbadoras. Si eres una persona que te gusta este tipo de lecturas o estas películas que son extremas o que son perturbadoras mentalmente, no os podéis perder El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas y la película Chained, porque de hecho esta película es una de las mejores que he visto de este género. Bueno, Darío, si no has visto Chained es de obligada visualización por tu parte. El siguiente libro que quiero recomendar es Los últimos días de Jack Sparks de Jason Arnob. En este libro seguimos al aclamado periodista Jason Arnob... No, este es el autor. En este libro seguimos al aclamado periodista Jack Sparks que está haciendo un libro, está escribiendo un libro para desmentir todo aquello que sea sobrenatural. Estará presente en un exorcismo hacia una chica que de hecho ese exorcismo da verdadero terror. Yo creo que nunca me voy a olvidar de ese capítulo porque es uno de los capítulos de todo lo que he leído en mi vida que más miedo me ha dado. Como os podréis imaginar, ese exorcismo cambiará su vida y su visión para siempre. Seguirá negando lo innegable, seguirá negando lo que cualquier mente racional o escéptica le pondría los pelos de punta. Relacionar esta novela con la película El exorcismo de Michael King de David Jung. Michael King estará bastante triste por la muerte de su mujer y decidirá hacer un estudio para demostrar que lo sobrenatural no existe. ¿Os suena? Sí, es casi la misma premisa. Este señor se meterá en toda clase de rituales, en toda clase de sitios súper perturbadores y acabará de una forma que, bueno, que todos os podréis imaginar si tan solo veis la portada de la película. Si os atrae este tipo de premisa, si queréis pasar miedo, bueno, podéis leeros el libro y la película que os he recomendado. Que de hecho la película es un cámara en mano, así como dato. La siguiente novela es Acércate de Sarah Grant. En esta novela seguiremos a Amanda, una chica que al parecer tiene la vida perfecta. Tiene un marido, tiene una casa, tiene un trabajo, pero que empezarán a sucederle cosas que trastocarán su vida por completo. Por ejemplo, una serie de actitudes que en ella no son normales, también tendrá unos sueños un tanto extraños y diferentes. Cosa que hará que Amanda piense que está siendo poseída o acechada por algún tipo de demonio. Pero ¿será esa la explicación o será que se está volviendo loca? Voy a relacionar Acércate con la película Resurrection de Andrew Simmons. En esta película en Resurrection seguiremos a una mujer que se tiene que hacer cargo de su hija completamente sola, pero que aparecerá de la nada, un hombre, un hombre que le estará acechando y que trastocará su vida para siempre, porque al parecer algo sucedió con ese hombre. Tiene algún tipo de trauma pasado con ese perturbador hombre. Las premisas no se parecen en nada, pero ambas comparten esa ambigüedad, esa ambigüedad de no saber realmente si lo que estás viendo es un asesinato real, es un acecho de verdad, es una posesión demoníaca o simplemente es la materialización de un trauma, es una metáfora o es una enfermedad mental. Son esa clase de películas o de libros que tienes que leer entre líneas, que te quedas pensando, que no te puedes quedar con lo que se te muestra en pantalla literalmente. Continuamos con El fin de los días de Adam Neville. Un director de cine que está pasando por un mal momento, le ofrecerán algo que es demasiado bueno para ser cierto. Le ofrecerán hacer un documental sobre una secta que tuvo un final un tanto violento y con unos rituales bastante sangrientos. Así que este director con su camarógrafo deberán ir a las localizaciones donde la secta, bueno, vivió algunos de sus días allí cuando aún estaba viva a hacer unas entrevistas a algunos antiguos miembros de esa secta. Pero lo que se encontrarán en esas localizaciones, bueno, pondrán los pelos de punta. Quiero relacionar el fin de los días con la película The Empty Man de David Pryor. En esta película seguimos a un investigador, un policía que está investigando la desaparición de una niña. Y bueno, siguiendo unas pistas, lo llevará a una secta, una secta que está invocando a una aterradora entidad sobrenatural. Este libro y esta película lo relaciono un poco por lo obvio que es esta secta, esta secta que hace rituales, unos rituales bastante perturbadores, llegar a una serie de entidad o de entidades que son material para pesadillas que dan verdadero terror. También se relacionan un poco por el hecho de que vemos a unas personas que están siguiendo unas pistas o están investigando sobre algo casi completamente diferente cuando se toparán con algo que, bueno, que no se esperaban. Dejémoslo ahí. Si os gustan las películas o los libros sobre rituales y sobre seres pesadillescos, bueno, tenéis que leer el fin de los días o ver la película The Empty Man. Vamos con Agentes de Dreamland de Caitlin Kiernan. Esta novelita trata de un agente federal que está siguiendo las pistas hacia un culto, un culto que está por allí perdido en los desiertos de Arizona. Este agente se topará con una misteriosa mujer que tiene casi el poder de saltar en el tiempo. Supongo que con esta sinopsis os habréis quedado un poco... no sé de qué va realmente, pero es que este libro es más una experiencia, es más, un puzzle, un rompecabezas que tenéis que leer. Si os gustan los saltos temporales y las novelas que os tenéis que concentrar un poquito, os recomiendo mucho Agentes de Dreamland. Esta novela me recuerda inevitablemente a la maravillosa Coherence de James Ward. Son historias que juegan con lo físico, con que tú tengas que estar atento a la pantalla porque hay saltos temporales. La premisa de Coherence a mí me gusta bastante, la encuentro bastante original y es que a causa de que un cometa pasa muy 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 cerca de la Tierra hará que las personas se empiecen a comportar de formas diferentes y muy extrañas. Esta película es una maravilla, veremos como estos personajes están completamente desorientados al igual que nosotros y nos creará un suspense y un misterio que pocas películas consiguen. De verdad os lo digo. El siguiente libro del que quiero hablar es El morador de Daria Pietrac. La chica irá a casa de su abuela, su abuela ya fallecida, para ordenar unas cosas y a causa de esa visita descubrirá unas pistas que le llevarán a creer que su abuela quizás escondía algunos secretos un tanto más oscuros de los que ella misma se podía imaginar nunca. Es que ¿qué es ese sótano que hay en casa de su abuela tan perturbador? ¿Qué es esa cosa viscosa que hay debajo de la cama? ¿Quién es ese morador? ¿Quién es esa sombra que está en todas las esquinas y está en los reflejos de la casa? Quiero relacionar esta novelaza con la película maravillosa The Night House de David Bracker. Esta película trata de una chica que está intentando superar la prematura muerte de su marido. Se quedará sola en casa e intentará no perder la cordura, porque tendrá perturbadoras visiones de una entidad que parece acecharle. Ambas obras presentan la idea de que un personaje ha perdido un ser querido y estos personajes tras la muerte de ese personaje se darán cuenta que ocultaban cosas un tanto más oscuras de lo que pensaban. También está ahí la idea del acecho, porque ambas protagonistas tanto en la novela como en el libro tendrán una presencia un tanto perturbadora que estará allí con ellas siempre. La siguiente y última novela de la que quiero hablar en este vídeo es Penpal de Nathan Auerbach. En este libro un narrador, nuestro personaje, nos estará explicando unos recuerdos que ha conseguido reunir o volver a recordar ya que no se acordaba que tiene de cuando era pequeño. Nos lo estará explicando de una forma no lineal. Son cosas que le pasaron cuando era pequeño y son cosas muy, muy, muy creepys y muy perturbadoras. La gracia de este libro es que nosotros lo estamos leyendo desde la madurez. Nos está explicando lo que sucedió cuando era un niño. Entonces las actuaciones que tiene ese niño delante de algo que a nosotros nos está haciendo saltar mil banderas rojas, pones los pelos de punta porque tú quieres ir ahí y sacudir a ese niño y gritarle y decirle que se lo diga a su madre, que se vaya o que haga cualquier cosa menos quedarse allí o hacer lo que sea que esté haciendo. Es que no podía haber una película mejor para relacionar este libro es Creep, del director Patrick Brice. Aaron es un camarógrafo y aceptará un trabajo que pinta bastante bien. Será ir a casa de un señor que no conocerá de nada para grabarle durante un día por mil dólares. Este otro sujeto se llamará Joseph, vivirá literalmente en medio del bosque y bueno, las cosas se irán complicando. Quiero relacionar este libro con esta película por razones obvias y es que ambas películas nos pondrán en situaciones creepy, nos pondrán en situaciones espeluznantes y muy perturbadoras. No es un libro ni una película que te vayan a hacer pasar miedo, es esto de que estás viendo la película o estás leyendo el libro y estás con cara de... no sé, esa sensación de decir... ¡ay, qué cosa! Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que tengáis anotadas unas cuantas películas para ver en la noche de Halloween y unas cuantas lecturas más que quizás no conocíais. Y nada, también espero que os haya gustado mi nueva cámara, tanto como a mí, y sí, lo sé, soy una pesada. He nombrado a mi nueva cámara como cuatro veces en un vídeo, pero bueno, paciencia. Y nada, ya sabéis, podéis suscribiros a este canal para ayudarme un poquitito a que esto siga subiendo, que de hecho estoy muy feliz con los números que están saliendo estas últimas semanas en el canal. Comentad, dadle like, seguidme en mis redes sociales y nos vemos la semana que viene. Yo creo que para el próximo vídeo este tipo de encuadre queda mejor. Creo que es mejor que que se vea la puerta, la verdad. No, así no. Ahora me da pena porque me gustaría volver a grabar el vídeo otra vez con este encuadre, pero bueno, no pasa nada.